...donde se subió un punto de acuerdo importante para ver lo que está pasando con las heladas que se han dado en el estado de Guanajuato y en Michoacán. Y quién mejor que nos pueda comentar al respecto sobre esta importancia de este rescate que se tiene que hacer de 72 mil hectáreas. Y también, bueno, pues el día de hoy tenemos al presidente municipal de Chavinda, allá de nuestro querido estado, don José Luis Castillo, que nos hizo una invitación que vamos a, en unos días vamos a tener la oportunidad de estar con él allá en este precioso municipio de Chavinda. Y bueno, diputada, comentarnos qué es lo que fue lo que subiste, qué es lo que se ha informado y qué es la necesidad de proteger a estos, estas dos 70 mil hectáreas. Sí, mira, son 50 municipios afectados de Michoacán, son 22 del estado de Guanajuato. Y bueno, lo que estamos pidiendo es que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de emergencia para que se puedan bajar los recursos. Y ese es por una parte ante la Secretaría de Gobernación. Y la otra también muy importante, estamos exhortando al Ejecutivo Federal para que a través de la Zagarpa se amplíen los programas de apoyo en el tema agrícola. Y de alguna manera, pues ir previendo que las heladas que están afectando a nuestros productores, nosotros poder garantizarles y tener un apoyo adicional. Tenemos que prever la celada, las sequías, que también es un tema muy importante. Y lo que estamos pidiendo es que a Michoacán se le apoye en el mismo sentido que se le apoyó a Sinaloa cuando Sinaloa tuvo estos acontecimientos. Bueno, diputada, y hasta el momento, ¿qué ha sentido, qué reacciones? Ya se subió este punto. ¿Y cómo va la negociación? ¿Sientes que sí va a llegar el apoyo a tiempo, no que vaya a llegar tres años después? Sí, mira, ayer la Junta de Coordinación fue un punto que la Junta de Coordinación lo tomó como propio. Y pues bueno, creo que esto da más también agilidad a varios trámites aquí de la misma Cámara. Y estaremos viendo que este apoyo llegue a través de la Secretaría de la Zagarpa y la misma CEDRU a nivel estatal. Diputado, muchas gracias. Y bueno, pues es lo que tenemos desde la Cámara de los Diputados. Buenas tardes. Gracias.